Vamos a ver si se repiten, le están diciendo ahí, vamos a ver si repiten el picheo, porque en ese momento estaban pasando los comerciales cuando el picheo de aquí, de Juan Cedeño, para uno poder analizar, vamos a ver, más o menos por los gestos que le dijera Ronnie Paulino. El asunto es que Ronnie Paulino aparentemente le protestó sin que el público se dé cuenta, pero si llegó, si dijo algo personal, es probable que esa haya sido la razón por la que lo expulsaron. Quizás le dijo, tú estás corto de vista o algo. No, 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 por eso no lo... No, 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 pero es para no decir lo que... Ah, está bien. Porque si... ¡Ey! ¡Uy! ¿Quién? ¿Quién? Le dio un trompón aquí, ¿quién fue que le dio? Le dio un trompón. Vamos a ver, repite, vamos a ver si se repite. ¡Oh! Pero ¿quién fue que le dio? Vamos a ver, vamos a repetirle, aquí se ha convertido en una agresión. Ah, no. Bueno, vamos a ver a una trompada, aquí le dieron el otro, lo tumbó de la trompada. Lo tumbó de la trompada. Parece que le... Ese es la cuestión de este, dime y directo, de mental de la madre. Mira, ha expulsado todo el mundo, todo el mundo expulsado. Todo el mundo expulsado. Esto, la verdad es que es sumamente criticable que haya ocurrido esa situación a todas luces que empaña la temporada. Y esos civiles, ¿y esos civiles qué buscan en el terreno? Y... Los civiles no pueden estar dentro del... Eso es lo que provoca este tipo de situaciones. Es decir, que es lamentable que haya sucedido eso. Ahí le cae diciendo, no, pueden haber civiles. ¿Qué es lo que buscan los civiles dentro del terreno? Esto es un hecho lamentable ya. Pero saquen los civiles. Por lo menos hay siete u ocho expulsados. Las discusiones no pueden llegar a esos extremos. Y la pelota profesional... Por eso hay que mantener siempre la calidad. Y la distancia en la discusión. Siempre se enseña en béisbol que se discute con las manos hacia atrás. Siempre se discute con las manos hacia atrás. Por eso, eso ha sido una de las reglas de... Vamos a ver qué... Hay una reunión ahora mismo. Hay una reunión de todos los árbitros. Cuando usted va a discutir con un árbitro, póngase la mano atrás. Póngase la mano atrás. Discuta. Vamos a ver la jugada. Yo quiero ver lo que es el gesto de Roddy Paulino para uno determinar de dónde proviene este hecho tan lamentable que es.